En el municipio de Sonzón se celebró la Semana de la Seguridad Social. Esta semana tuvo entre sus objetivos promover el aseguramiento en salud, tanto el régimen contributivo como en el subsidiado. En el momento tenemos 2.300 personas pobres no afiliadas, o sea que son personas que cumplen con el puntaje de CISBEM para acceder a una EPS del régimen subsidiado, ya sea ECOXOS o Sabía Salud, que son las EPS que en este momento tenemos en el municipio de Sonzón. Bueno, entonces promoviendo el aseguramiento porque es muy importante, es muy importante que la comunidad sepa que tener el CISBEM no es tener una EPS, la mayoría de la gente piensa que tiene CISBEM y que ya tiene asegurada la salud. Es bueno que sepan que el CISBEM es una encuesta que existe a nivel nacional para clasificar económicamente, es una encuesta para clasificar el ingreso a programas sociales del Estado y la encuesta del CISBEM se le hace a todas las personas independiente del estrato socioeconómico que tengan. Tenemos como meta en el plan de desarrollo llegar a un 90% del aseguramiento en salud, que además es una meta que nos exige también el Ministerio de la Protección Social, es un indicador que es calificado para dar recertificación de la Secretaría de Salud, entonces es muy importante para nosotros que toda nuestra población esté asegurada en una EPS. Dentro de los trámites que se realizaron durante esta semana estuvo el de la movilidad, el cual consiste en el paso de un régimen a otro en la misma EPS, sin que exista interrupción en el servicio de salud. Hay muchas personas que tienen régimen contributivo, que han trabajado en alguna empresa y se retiran o se les termina el contrato y se quedan así en el aire, entonces se deben acercar porque nosotros le podemos hacer eso se llama movilidad al régimen subsidiado. Y hay algunas personas que no saben, entonces por eso no se acercan, se quedan sin aseguramiento y en el momento que tienen una dificultad, una enfermedad, una emergencia, se acercan a la EPS Hospital San Juan de Dios y no tienen cómo cubrir esos gastos, entonces es importantísimo que las personas que no sepan que EPS tienen, se acerquen a la Secretaría de Salud. Durante esta jornada, las víctimas del conflicto también pudieron actualizar su nivel. Porque las víctimas bajan automáticamente a nivel cero, independiente del puntaje que tengan en el CISBEN, bajan a nivel cero, entonces quedan en ese nivel también de priorización para que no se les niegue ningún servicio de salud, ya sea en la EPS de nosotros, que es el EPS Hospital San Juan de Dios, o en alguna EPS de segundo o tercer nivel. Estos trámites se pueden seguir adelantando en la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.